Pues ese es el gron que usted ve en la imagen, en la imagen ese gron que exporta un tanque que lleva líquido con una mínima cantidad de cloro, como una prueba nada más, que va a sobrevolar en unos minutos más, va a sobrevolar aquí el cócalo de la capital, una prueba de sanitización contra el COVID-19. Gracias a todos por conectarse con nosotros. Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de esta página de noticias, nos encontramos en el zócalo de la ciudad de Chilpancingo, donde en estos momentos unos jóvenes se encuentran realizando algunas demostraciones con drones que pueden, ellos aseguran que pueden ayudar a sanitar, a desinfectar los espacios públicos en Chilpancingo, además de que también pueden ayudar a perifonear, a dar información a la población acerca de la situación que guardamos en estos momentos debido a la contingencia por el COVID-19, así como también se le pueden montar, comentan cámaras con visión térmica para tomar la temperatura de las personas y detectar cuando tengan estas fiebre y pues de esta manera también poder ver algunos síntomas como el característico pues que es este de la fiebre en las personas que andan en la calle y que puedan ser captadas por esa cámara. De momento pues estos planteamientos de utilizar drones para los espacios públicos, para sanitizarlos, para perifonear y para ver la temperatura de la gente es una propuesta que están realizando un grupo de jóvenes quienes todavía no tienen los permisos necesarios para hacer estas acciones, sin embargo en estos momentos pues están dando una demostración con los drones con los que pueden pues realizar estas acciones. En pantalla tenemos uno de estos drones que podemos observar, tiene un tanque, un tanque y tienen pues diversas mangueras, este drone es un drone agrícola que comúnmente pues es utilizado para esparcir pesticida y esparcir este pues cosas en los campos de cultivo, esparcir líquidos en los campos de cultivo y pues en estos momentos pues este contiene, comentan cloro y este cloro pues puede ser esparcido en espacios públicos con la finalidad precisamente de que se desinfecten. Pues aquí tenemos otros dos drones a los cuales comento pues se les pueden según ellos señalan agregar lo que son bocinas, o sea les puede agregar cámaras térmicas que pueden ayudar a hacer perifoneo e incluso a medir la temperatura de las personas. Vamos a entrevistar aquí a uno de los promotores de esta idea para que nos dé más información al respecto. Buenas tardes canal, tengo entendido que tú eres uno de los promotores de esta idea de utilizar drones en esta contingencia. Pues yo soy uno de los colaboradores, más que promotor, soy colaborador, o sea digamos que así como tú puedes decir oye sabes que me quiero unir a esta iniciativa, así yo estoy de la misma manera. Comentarme, ¿cuál es la idea que tienen ustedes ahorita al respecto? La idea se va a hacer en tres fases, la primera fase es por medio de estos drones hacer una sanitización de la mano de los diferentes gobiernos y entidades de los diferentes municipios y también ligados con el sector salud para que nos digan exactamente, por ejemplo, nosotros pensamos hacer una sanitización en las diferentes entidades pero no realmente nosotros, sino que estamos invitando a toda la sociedad de droneros, de personas que quieran ayudar a unirse a esta iniciativa para que por medio de tanto nosotros como ellos y como te digo, en conjunto con los diferentes gobiernos podamos hacer sanitización, o sea hacer limpieza de calles, esa es la primera fase. La segunda fase se pretende hacer por medio de la sociedad un perifoneo como el que han escuchado ahorita, de oye, no mantén su sana distancia, que no haya aglomeraciones de gente para hacer que no se siga propagando este virus. Y la tercera parte sería, por ejemplo, que en determinado momento si se requiere, se puedan entregar insumos como medicamentos o alimentos sin necesidad de que una persona esté presente al momento de la entrega, sino por ejemplo, no sé, de tal hospital a tal hospital, se pueda llevar el dron y pueda entregar algún tipo de medicamento, ¿vale? Entonces eso es lo que se pretende y es una invitación abierta a todas las personas que se quieran unir a esta iniciativa que es Drones México contra COVID-19, o bien dicho, Drones México versus COVID-19, ¿vale? Ok, y hasta ahorita, ¿cómo han visto la respuesta de la sociedad? Mira, actualmente llevamos un poco más de 250 personas ya registradas para que se están uniendo a esta iniciativa. Todas estas personas, o la gran mayoría, pues tiene drones, algunas personas alrededor de 40 realmente se están uniendo para decir, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo drones, pero yo te ayudo a coordinar mi ciudad, ¿no? Yo estoy en Puebla, yo estoy en Querétaro, pero yo conozco a algunas personas que te pueden ayudar a hacer más grande esta iniciativa porque al final lo que se pretende es que se una la sociedad en esta contingencia y puede, o sea, ayudarnos todos, ¿vale? Sí, este líquido, ¿cómo me habías dicho? Es una clorina. Una clorina, pero es muy poco, ¿no? Es algo muy, una clorina muy pequeña, pero realmente esto, te digo, actualmente es una prueba. Si en determinado momento el sector salud nos indica, oye, ¿sabes qué? Tenemos que aspersar con esto porque es lo correcto para poder evitar más contagios del COVID-19, pues bueno, lo haríamos por medio del sector salud. En todo caso, nosotros no nos vamos a meter como meter ciertas sustancias que pudieran dañar la flora, a algún tipo de animal o a nosotros mismos, ¿vale? Esto lo vamos a buscar por medio, este, la comunicación por medio de los diferentes municipios. Me comentabas, ahorita esto es una prueba porque no tienen los permisos todavía. Todavía se está, efectivamente se está, este, invitando a los diferentes gobiernos para conseguir los permisos porque no es una iniciativa que pretenda, este, alarmar a la sociedad, sino simplemente, oye, somos una ayuda que podría colaborar para evitar que este virus se esparza más en nuestro país, ¿vale? Pero lo vamos a hacer por medio, como te digo, de las diferentes comunidades, este, el sector gobierno, este, los diferentes municipios, ¿vale? No es, no es, no es que, que nosotros vamos a llegar o las diferentes personas que se están uniendo a esta iniciativa van a llegar y van a decir, oye, yo ya voy a, este, revisar, voy a escanear, voy a entregar. No, todo se va a hacer por medio de, de los diferentes gobiernos, ¿vale? Por ejemplo, ese dron que tienes ahí que es, que puede echar, comentas, algo como cloro o alguna sustancia. Eso no, eso no. Este dron, ¿qué capacidad tendría para, para desinfectar, por decirlo así, una zona? Este, mira, por ejemplo, tiene un auto, realmente en vuelos libres tiene, estos tipos de drones tienen una autonomía de cuatro, este, cuatro hectáreas por batería. Realmente, por ejemplo, nosotros actualmente de este dron más grande tenemos cuatro baterías, este, se podrían, este, hacer, por ejemplo, 16 hectáreas, pero como se haría, digamos, que, en, pues, todo, en todo momento vigilado, si es que se hacen calles, pues, bueno, el, no se podrían recorrer esas cuatro hectáreas. Realmente, este tipo de trabajo como tal, no lo hemos realizado, por eso te digo, estamos haciendo toda la invitación y estamos haciendo todas las pruebas para que en el momento de que las autoridades ya nos den permiso y el sector salud, bueno, nos indique que esto es correcto, este, vamos a empezar a hacer los test. Entonces, no te podría decir cuánto podríamos recorrer en un solo día, porque, como te digo, esta iniciativa, pues, apenas se está empezando, pero lo que quiere esta iniciativa es ayudar a toda la sociedad mexicana para que este virus no se exparsa y por medio de la sociedad, ¿vale? ¿Va a ser aquí en la capital nada más? No, 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 esta convocatoria es a nivel nacional. Por ejemplo, si tú me dices, oye, yo tengo, ¿sabes qué? Yo tengo un dron, ¿cómo te podría ayudar? Ah, bueno, dependiendo de las características de tu dron, yo te podría decir, ah, ¿sabes qué? Tu dron alcanza para perifoneo, para que tú estés, por ejemplo, ahorita, si tú ves a mucha gente, llegue el dron y alerta a la gente de que no esté, no esté muy conglomerada y pueda separarse, este, y mantener la sana distancia, ¿vale? Ah, absolutamente. ¿Esta iniciativa de quién es? ¿Del municipio o de quién? Es de todos, o sea, realmente es una iniciativa que nace a raíz de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Lo entiendo, lo entiendo, pero ¿quién decidió aquí, en Chimpancina, digamos, tener esa iniciativa de fumigar de vía dron? Todavía, esto es una demostración, todavía, digamos, que la iniciativa como tal no tiene los permisos para llegar y decir, oye, vamos a empezar a... ¿Necesitas permiso? Se necesitan permisos de los diferentes municipios. ¿Ya solicitaron con el municipio? Es lo que se viene a demostrar hoy al gobierno de Chimpancina. Ah, es una prueba piloto para ver si funciona. Es una prueba piloto, efectivamente, para sumar a los diferentes gobiernos. Realmente va a funcionar, claro que funcionaría. Pero si me explicas, ustedes son una sociedad, una asociación civil, ¿ustedes son, no sé, parte de la sociedad que quieren coadyuvar con los gobiernos? Ok. Somos totalmente, a partir de una sociedad, se está buscando hacer una sociedad civil en este momento. Entonces, ¿ustedes nada que ver con el ayuntamiento, con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Salud? Somos apartidistas, no hay, ahora sí que solamente es una invitación, tanto a los gobiernos como a las diferentes personas. No hay como un convenio entre municipios, entre gobiernos, no hay nada. O sea, simplemente es la ayuda que nosotros estamos tratando de ofrecer para que este virus no se siga propagando. ¿Ustedes son originarios de Chilpancingo? No, nosotros somos de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Pero, 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 ¿son enviados de alguna organización o qué? Estamos haciendo una, una invitación directamente desde Facebook, tenemos una página, Twitter, la iniciativa, la iniciativa se llama Drones México versus COVID-19, es una invitación. Realmente hoy el gobierno de Chilpancingo, este, pues también, este, nos vio y nos hizo la invitación, pues para ver cómo era esta iniciativa, ¿vale? La iniciativa está saliendo. Pero entonces, el gobierno municipal los invitó para que dieran una demostración para ver si es efectivo lo que están haciendo. Efectivamente, ahorita solamente es una demostración, no se está sanitizando realmente nada, solamente, como te indico, se está, este, un poco de, es una clorina muy leve, que realmente no te hace ni daño a ti, ni a las plantas, ni a nada, ¿vale? Órale. O sea, se están buscando los permisos en los diferentes municipios, contigo, de la mano con los municipios, los diferentes gobiernos, este, para que la sociedad se pueda unir a ayudar a México de alguna manera, como es esta manera, en el caso de nosotros, por medio de drones, poder sanitizar, o en su caso también, este, se pretende hacer perifoneo, avisando a la gente, bueno, que no, no esté conglomerada, o el tercero sería poder hacer entregas de insumos, como pueden ser medicamentos o comidas, sin necesidad de que una persona vaya a entregarlo, se pueden hacer entregas por medio de drones. ¿Qué otros estados han visitado o nada más? Realmente, hoy, hoy en día, pues solamente se está haciendo la prueba hoy en Chilpancingo, ya hay algunas invitaciones del estado de Puebla, este, se está buscando también en el estado de Morelos, muchos, mucha gente también ya está convocada en los diferentes estados de la república, como tal, es el primer día que estamos haciendo una demostración en uno de los municipios de aquí del país, para que vean cómo, cómo, este, consiste los, 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 las tres fases, ¿vale? Amigo, pero el, el contenido de, 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 de líquido que va a llevar el drone no es un tema para, para, para que, este, como te dijera, para, 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 que no haya, este, esa, ese, ese virus aquí, ¿no? Efectivamente, pero, como te digo, no es como que nosotros vayamos a decidir qué tipo de sustancia se va a regar, lo tenemos que hacer también de la mano con el sector salud, para que nos digan, ¿sabes qué? Si está muy bien la clorina, a tal grado, ¿vale? O está bien X tipo de sustancia, a tal grado, pero ellos nos tienen que dar las indicaciones, como te digo, yo al final, yo y las personas que vienen conmigo, son personas de la sociedad, o sea, realmente, lo único que queremos es ayudar a todo el país, para que esto no se siga propagando. Muy bien. Muchas gracias. Pues esta es la información que nos acaba de proporcionar en estos momentos uno de los integrantes de estos jóvenes que están proponiendo el uso de drones, como les comentaba, este uso de drones para lo que es la fumigación, para el perifoneo e incluso hasta para medir temperatura de las personas que, pues, se encuentran en la calle. Si ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo hacer la fumigación? Pues aquí están estos drones, son drones de uso agrícola, por lo general, para esparcir pesticidas u otras cosas. Pues ellos comentan que estos drones, obviamente, se les puede agregar un líquido sanitizante, un líquido desinfectante, y este líquido, pues, que se ha esparcido en espacios públicos. Por otro lado, tenemos este otro tipo de drones, que comentan que a estos drones se les pueden montar cámaras, incluso térmicas, para medir lo que es la temperatura de las personas. Y hay drones, pues, más pequeños, los cuales pueden servir para lo que es la vigilancia, o incluso el perifoneo, el perifoneo de la información que están proporcionando las autoridades en estos momentos. Pues están por comenzar estas pruebas de los drones aquí en el Zócalo de Chilpancingo. Y, pues, esto, pues, como nos comentaba, el integrante de esta organización, pues, es a invitación del ayuntamiento, es que ellos vinieron a dar esta demostración para ver si se pueden aplicar estas técnicas que ya han estado utilizando en otros países, como España o China, el uso de drones para este tipo de cosas. Pues gracias por seguir esta transmisión en vivo y estaremos informando acerca de lo que sucede en Chilpancingo. Hasta pronto.